Las teorías locas del próximo mango 83 de Dragon Ball Super no dejan de salir Y como ya es tradizo en este subjulento canal, aquí estoy para complacerlos y excitarlos aún más para darte tu respectiva dosis Oh my god, esto va a ser épico tío Preca Así que ya te voy avisando que tranquilo y tu parte de nuestro papel higiénico humano Porque tu tío Preca procederá a mostrarte a continuación tres teorías fumadas Sobre lo que podremos ver en el próximo mango 83 y en el futuro desarrollo de esta saga Oh, me vengo Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez ¡Suéltame la intro papu! No me digas que hacer Gas llega al planeta cereal Así es mi querido papucho, creo que no debo mencionar que en este subjulento capítulo Veríamos el gran enfrentamiento del enano Kid Buu con trenzas en contra del papucho de Bardo Pero como en cada capítulo también veríamos la continuación de lo que está ocurriendo también en la actualidad Y veríamos como Gas llega al planeta cereal muy enojado Ya que fue engañado por nuestro querido Prota en el capítulo anterior Y es aquí donde veríamos también los recuerdos de Goku Ya que al escuchar la voz de su padre Ese también comenzó a recordar muchas cosas Además del épico momento cuando sus padres se despidieron de él Antes de partir del planeta Bellita Y es muy probable que también terminemos viendo cuando este llegó al planeta Tierra Y fue encontrado por su abuelito Gohan Y veríamos todos los malos ratos que este le hizo pasar Obviamente hasta el momento cuando nuestro querido Prota se golpeó la cabeza Y es aquí donde yo creo que podrían ocurrir dos cosas La primera es que Goku simplemente no tenga ningún tipo de cambio en su actitud Al momento de recordar todo su pasado Pero esto obviamente le ayuda a mantener mejor su corazón en calma Ya que ahora conoce su verdadero origen como Saiyajin Y la segunda es que nuestro querido Prota se muestra un cambio en su actitud Ya que habría desbloqueado literalmente todo su lado Saiyajin Ya que no debemos olvidar que nuestro querido Prota tenía una actitud bastante agresiva Cuando llegó al planeta Tierra Pero todo esto cambió cuando se golpeó la cabeza Así que es muy probable que cuando nuestro querido Prota recupere todos sus recuerdos Tal vez todo este cambio lo veamos reflejado en él Como madurez Y lo veamos ahora más serio y decidido Y tal vez también lo veamos orgulloso de su raza como Saiyajin Eso me prende Y también sería muy excitante de ver que al momento de recordar todo su pasado A manera de representar una evolución como personaje Este decida usar el rastreador de su querido padre Cuando este perciba la llegada de Gas al planeta serial A lo cual dicho detalle sería también una posible estrategia de nuestro querido Prota Para enfrentar a Gas que voy a proceder a narrar de continuación en la siguiente teoría Oh me vengo El nuevo estado de Goku Una vez que Gas llegue al planeta serial En mi opinión yo creo que veríamos tres acontecimientos muy importantes Tres La primera sería que nuestro querido Prota se dirija hacia la ubicación de Gas Donde este aterrizó para enfrentarlo con el rastreador puesto Ya que esto podría ayudarle en pleno combate En contra de Gas super mamadísimo con cuernitos Para jugarle psicológicamente Y provocando que este recuerde su trauma que tiene con el papucho de bardo Ya que tal y como todos sabemos Gas quedó super afectado tras el combate que tuvo con este Saiyajin Así que solo imaginen su reacción Cuando vea llegar a nuestro querido Prota Al lugar del combate usando dicho rastreador Tengo miedo La segunda cosa que veríamos es como ele terminaría regañando a su hermano Gas Por haberse alejado del planeta serial Dejándolo expuesto Y además de esto de ser engañado por Goku Generando que este llegara antes a dicho planeta Y yo espero que cuando esto ocurra Tanto Goku como Vegeta estén presentes Para presenciar dicha llamada de atención Y con esto nuestro querido Prota comienza a molestarlo Generando que este se enoje aún más y no pueda concentrarse en dicho combate Y la tercera cosa que veríamos Además de la muy posible nueva actitud que tendría nuestro querido Prota Al momento de recordar todo su pasado Sería que este nos revele el siguiente paso en el dominio del Ultra Instinto Y quizás lo veamos utilizando el Super Saiyan Blue Combinado con el Ultra Instinto Pero que ahora al tener mucha más calidad sobre su persona Y saber quién es él Este obtenga una nueva transformación O estado Y yo creo que veríamos una evolución Con el Super Saiyan Blue de base Ya que actualmente nuestro querido Prota No posee la suficiente energía Para activar el Ultra Instinto perfecto Y quizás veamos algo así como el Super Saiyan Blue Evolution de nuestro querido principete Pero con el Ultra Instinto De nuestro querido Goku Logrando así que solamente tenga un leve cambio de color O diseño en su aura O simplemente lo veamos con una apariencia de estado base Pero en color Blue Algo así como el Super Saiyan Dios Pero en color azulito Pero bueno la cosa es que nuestro querido Prota En este estado sería un terrible rompeovarios Pero obviamente que dicha la formación o estado Sería un punto intermedio en escala de poder Antes de llegar a un Ultra Instinto perfecto A lo cual le vendría bastante bien Y en este caso si podría derrotar de una buena vez A Gas Super Mamalísimo con Cuernito Aunque también no debemos descartar la posibilidad De que nuestro querido Prota pueda activar nuevamente El Ultra Instinto perfecto Pero en este caso yo he visto bastante que esto ocurra Ya que en la saga de Moro se lo dejó bastante en claro Que para poder activar el Ultra Instinto Se necesita De que es divino Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Así que por el momento yo descarto esta posibilidad Que ahora no ser que nuestro querido Prota Se vuelva a teletransportar nuevamente De planeta en planeta Y termine en el planeta Bampa Pidiéndole las semillas del ermitaño Que le dejó a Broly al final de su película Y dale con eso Y tú que opinas Crees que veamos una nueva transformación o estado De nuestro querido Prota Al final de esta suculenta saga No lo sé Tú dime Déjame saberlo en la caja de comentarios Lo haré El final de Gas Así es mi querido Popoicho Una vez que nuestro querido Prota Obtenga más poder Ya sea con un nuevo estado o nueva transformación Lo cierto es Que a pesar de todo esto Nuestro querido Goku También atacaría a Gas psicológicamente Ya que la probabilidad De que L le llame la atención a Gas Al momento de llegar al planeta serial Son bastante altas Logrando así Que nuestro querido Prota Pueda volarse de él En pleno combate Mencionándole que tal y como se lo dijo En los capítulos anteriores Su hermano L Lo está utilizando Y que él debería hacer lo que él quisiera Ya que tiene el poder para hacerlo A lo que Gas Se enojaría mucho Y podría perder el control Descuidándose En pleno combate Y recibiendo mucho daño Por parte De nuestro querido Prota A lo que L Al momento de ver todo esto Se enojaría aún más Y comenzaría a reclamarle a su hermano Diciéndole que más le vale Que no se le ocurra perder Ya que es lo mínimo Que él puede hacer por él Ya que él siempre lo apoyó en todo Y lo convirtió En el más poderoso De todo el universo Generando que Gas Estalla en ira Y se sienta muy enojado Con su hermano L Y quizás Termine dándose cuenta Que lo que le dijo Nuestro querido Prota Era cierto Y esto Termine por darle un plus A este villano Provocando que nuevamente Supere en poder A nuestro querido Prota Y termine Por derrotarlo ¿Qué? Provocando así Que nuestro querido Prota Regrese a su estado base Y cuando L le diga Que lo elimine De una buena vez Gas se canse De recibir sus órdenes Y termine Por eliminar A su hermano L O simplemente Este se niega A recibir más órdenes De su hermano Y termine huyendo Del planeta serial A abandonando A todos sus hermanos Para buscar Su propio camino Ya que a pesar De que Gas Obtuvo demasiado poder Sigue pensando Como un niño O un adolescente Ya que su mentalidad No ha cambiado mucho Que digamos Desde que sus hermanos Le pidieron Dicho deseo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno Un final Donde nadie muera También es muy probable Y que Gas Termine por rebelarse Ante su hermano L Y al final de todo Termine escapándose Y tal vez Termine aliándose Con su propio enemigo Y obviamente Que me estoy refiriendo Al maripuzón de Freezer Ya que este Anda buscando Un equivalente Para poder Entrenar Y enfrentar A nuestros queridos Papuchos Generando así Que este final Tan pacífico Sea un buen puente Para la próxima película Que veríamos De Dragon Ball Super Super Hero Ya que sería Una muy buena estrategia De que esta saga Finalice De esta forma Continúe con la película De Dragon Ball Super Super Hero Y luego de esto Veamos la continuación En el manga En una nueva saga Como Gas De villano Después De haber entrenado De haber entrenado Eso me prende Y tú ¿Qué opinas? ¿Crees que nuestro querido Prota logra Derrotar a Gas Con su nuevo dominio Del Ultra Instinto? Y sobre todo Y lo más importante ¿Crees que algún día Se llegue a estrenar La película De Dragon Ball Super Super Hero? No lo sé Tú dime Déjame saberlo En la caja de comentarios Lo haré Y si este video Te ha gustado Y quiere ver más Sobre esta saga Entonces regálame Tu suculento like Y suscríbete Para que así te enteres Cuando subamos Un nuevo contenido Suculento al canal Del próximo capítulo Y recuerda Que el próximo manga Sondrá Este miércoles 20 de abril A la 10 de la mañana Y recuerda chicos Que también estoy subiendo Contenido variado De videojuegos En mi canal secundario Y haciendo directos Suculentos En el canal moradito Así que vayan a seguirme Para que tenga Su respectiva dosis De su tío Preca Lo haré Hola Soy Goku Y si este video Les ha gustado Los invito a suscribirse Al canal de ¿Cómo es que se llama? Ah si Los Precavidos Y activar la campanita En todas Para que no te pierdas De ningún video nuevo Ah si Y recuerda Que tu like y comentario Ayuda muchísimo Al crecimiento de este canal Sin más me despido Ya que empiezo a sentir El ki maligno de Preca Black Les mando un abrazo Y un poderoso Ame 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 Adiós amigos Que buen servicio Un agradecimiento Muy especial Para el artista John Super Z Por permitirme usar Sus increíbles ilustraciones En este video La verdad Muchísimas gracias Gracias Un saludo para Gerardo Sebastián Estos dos videos Que te dejaré En la pantalla Yo soy Brian Conley De Los Precavidos Un abrazo fuerte Los quiero Nos vemos En la próxima Bye Llegó un universo paralelo Dragon Ball Super Super Hero No fue filtrada Eso me prende